Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. www.enfoques.com Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Mesías Tata Moez, quien es el presidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. Ellos realizan un diagnóstico de la crisis económica y política cuando está por terminar el gobierno de Alianza País. Faltan cinco meses hasta mayo del 2017. ¿Cómo analizar la situación, Mesías? ¿Qué situación vive el país y enfrentar el gobierno que asume el 24 de mayo? Mire, yo creo que analizar una salida del gobierno, porque esa es lo que hay que decirlo, la salida del gobierno va a ser una salida tan brusca, tan dura, para el gobierno que viene, sea cual sea. Para mí no es si es lo del continuismo o es lo otro que no sea. Ojalá que no lleguemos a tener otro continuismo. Porque sería muy grave, mire, endeudarnos como nos ha endeudado, con una crisis total frente a la seguridad social, que es una deuda propia, suya, mía, interna, de todos los ecuatorianos. Con un desempleo tan alto que llegó este gobierno a tenerlo, que por fin apenas lo reconoció, y que hacen varias formas de llegar a ser formas de decir que no hay desempleo, que hay... Ellos plantean, usted mismo ve baches, dicen, sobre crisis económica. Yo creo que eso es fatal, con una corrupción, pero terrible. Y solo para ponerle un ejemplo a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano. ¿Qué es, cómo plantean ellos? Ellos plantean ahora, la corrupción es como almácigos, que la van encontrando. ¿Por qué yo planteo esto? ¿Por qué hace la comparación de almácigos cuando uno siembra una semilla, ponen macetitas pequeñas, empiezan a crecer antes de trasplantar? ¿Por qué hacer la comparación con almácigos en la corrupción? ¿Por qué? Porque, miren, el campo se llama un soberado, para el ciudadano común y corriente de nuestro país. Se llama un soberado y ahí guarda su semilla y ahí está creando. Aquí, aquí en la ciudad se llama el tumbado, y así se encontró la planta, un almácigo. ¿Cómo guardaba la plata ahí, como que ahí se iba a crear? Cuando esa es plata de los ecuatorianos, esa es plata del pueblo ecuatoriano, que no puede ser así como se puede realmente desarrollar. Cuando el pueblo con un desempleo más de 400 mil, llegando al medio millón de ecuatorianos. ¿Solamente en el año pasado? Es solo en el año pasado. Usted ve y sigue siendo dentro de todo este nivel. Usted ve cómo se ha despedido a trabajadores de TAME, ahora últimamente. Ese seguirá haciendo dentro de todo ese nivel, porque por la irresponsabilidad que se creó dentro de todo lo que se llama sector público. Eso ha sido lo duro y lo penoso para hacerlo. No se inyectó hacia una gran producción. Yo siempre he creído que si no hay producción, no hay empleo. Entonces, eso sí es grave para nosotros. Corrupción, la seguridad social, el desempleo. Y por eso da mucha pena cuando los candidatos ahorita dicen empleo. Pero no nos dicen cómo. ¿Va a haber empleo con salarios dignos? ¿Va a haber empleo sin flexibilización? Porque eso es lo que tenemos que hablar. Si aquí ya no se trata si usted está en la oposición o no está en la oposición. Aquí se trata qué queremos los ecuatorianos. Primero los ecuatorianos queremos salud, educación, paz, trabajo. Eso es lo que queremos los ecuatorianos. Ya no queremos insultos, ya no queremos peleas sobre peleas y decir cómo es lo que está este país y cómo queda este país. Que aquí en el Ecuador, para nosotros, los ecuatorianos que vivimos aquí, yo no creo que haya fiscalización. Fiscal no existe, procurador no existe, controlador no existe, pero la asamblea si da mucho que desea. Y yo vi ayer lo que decía el pueblo ecuatoriano frente a la presidenta, por ejemplo, que está a la reelección de la asamblea. Esas cosas el pueblo ecuatoriano debe de tomar en cuenta frente a la realidad. Y eso no es estar opinando que solo porque somos contrarios, no. Pero también es importante que el público ecuatoriano conozca qué realidad estamos enfrentando, qué problemas económicos pueden venir con la situación que usted mismo, como presidente de la SEDOCUT, está presentándonos. Un gran endeudamiento, temas de corrupción, temas de diferente tipo que a cualquiera que asume el poder el 24 de mayo le va a generar un manejo específico en crisis de un país. Entonces, por más que se hable de que se necesita empleo, se necesita producción, se necesita una serie de elementos, hay que arreglar la casa para poder generar empleo. Pero es que eso es lógico. ¿Qué planteamos nosotros? Primero, si no va a haber una reestructuración de la deuda, si el candidato o la persona que gane la presidencia no va a reestructurar la deuda, ¿cómo es lo que va a vivir? Nosotros no creemos que, por ejemplo, hay que seguir endeudándose más a China. Y no solo porque creamos que hay que regresar otra vez a Estados Unidos. Pero no podemos tener una deuda, un crédito, solo al 7% como nos presta China, y no creer cómo se ha venido haciendo. Y ahora, una cosa que le dijo el presidente al Ecuador. El presidente le dijo que nos iba a endeudar con el Fondo Monetario, con todo lo que eran las multinacionales que él siempre llama. Y usted ha visto que ahora se ha endeudado con todos. No puede ser posible cómo se ha perseguido al pueblo del Oriente, al pueblo indígena, al pueblo shuar, dentro de ese nivel. Solo para garantizar que se escuche bien a las multinacionales como son las compañías chinas. Eso, como ecuatorianos, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Y decirle que aquí sí hay leyes y al gobierno decirle que debe de entrar por parte del diálogo, por parte de la comprensión y por parte del fundamento de ir viendo a ese nivel. Si aquí, mire, no vamos a regresar las miras al campo, al campo, a irnos a la agricultura. Si no vamos a ir a hacer una agricultura que necesitamos nosotros, lo que estamos planteando. El propio gobierno ecuatoriano dice que no ha podido cumplir lo que ellos llaman la reforma, ellos no llaman reforma agraria integral, ellos llaman la revolución agraria. Eso no se ha hecho aquí en este país y le decimos que regresemos hacia allá. Si aquí en este país no se va a renegociar la deuda, si aquí en este país no se va a bajar los intereses de la banca, si aquí en este país no se va a combatir la corrupción, si aquí en este país no se va a hacer fiscalización, si aquí en este país no va a haber una unidad del pueblo ecuatoriano para salir todos adelante, yo no le veo una salida para el gobierno que viene que sea con una tranquilidad como ellos lo están planteando. Ahora, ustedes están haciendo este diagnóstico, plantean diferentes puntos de trabajo, desde fiscalización hasta regresar al campo y una serie de elementos. ¿Cómo apoyar al siguiente gobierno que venga, como gremio que son ustedes, como la central de los trabajadores, para que el país sea viable, tenga gobernabilidad y los ecuatorianos podamos tener lo que usted decía, empleo, salud, educación y poder vivir en paz? Yo primero le agradezco la pregunta, porque esa ha sido nuestra, siempre ha sido nuestra propuesta. Primero, nunca ser alfombra de los gobiernos de turno, nunca. Y eso lo decimos aquí al aire, donde lo está mirando el pueblo y donde lo están mirando los gobiernos, los empresarios, donde lo miran, las ONG, donde miran, todas las organizaciones. Apoyar lo positivo, nosotros siempre hemos hecho eso, que apoyamos lo positivo. ¿Qué debemos de hacer? Primero, decirle al gobierno que basta ya de seguir dividiendo al pueblo ecuatoriano. Aquí al pueblo ecuatoriano primero tenemos que hacer lo que yo llamo es una minga de unidad, una minga de combatir la corrupción. Si aquí no combatimos la corrupción, créase, la corrupción es la peor lacra, que realmente es peor que el cáncer. Nuestro pueblo se va a morir de hambre, nuestro pueblo necesita empleo. ¿Cómo podemos apoyar a un gobierno que venga? Primero, que haya una gran reforma a la Constitución. Que haya una consulta popular para acabar ese presidencialismo. Si eso es lo peor que existe ahora, que el presidente pueda hacer todo lo que él quiera. Porque yo no culpo solo al presidente que ha violado esto, ha violado lo otro. Muchas de ellos ha hecho por la propia Constitución como está conformada. Y eso lo saben los ciudadanos. Y por eso les planteamos a los candidatos, le decimos al país que hoy para votar, para votar por los ecuatorianos, debemos de ver, no al que ofrece más cosas, más cosas, sino al que realmente recoge las propuestas del pueblo ecuatoriano. Recoge una plataforma del pueblo ecuatoriano. Va a ir desarrollándose eso. Uno, que sea primero el empleo. Segundo, terminar la corrupción, la criminalización. Tercero, para nosotros, que es fundamental la renegociación de la deuda. Eso lo vamos a seguir insistiendo. Mire, licenciada, no puede ser y ecuatorianos. No hay como aquí en este país salir adelante sin reformar la Constitución. No se puede decir que si no hay una reforma a la Constitución. Nosotros creemos, hay dos alternativas. Puede ser por la Asamblea Constituyente o puede ser directamente por una consulta popular. O sea, el pueblo ecuatoriano la tiene esa posibilidad. Y eso tiene que ser el momento que llegue el presidente, cualquiera que sea, a la presidencia. Porque solo eso va a determinar y vamos a poder hacer un cambio total de la reestructura. Y tercero, que el gobierno que venga respete la Constitución. Respete los derechos humanos. Respete el pensamiento de los demás. No imponga dentro de este nivel. ¿Por qué le digo que debe de haber la reforma constitucional? Para descentralizar los poderes. Ahora, ¿usted cree que tenemos seguridad jurídica? No tenemos seguridad jurídica. Ah, que eso lo dicen solo los capitalistas. Mentira ecuatorianos. Nosotros que vivimos todos los días en las oficinas públicas pidiendo justicia para los contratos colectivos. Pidiendo que se solucione la conflictividad laboral. Nunca encontramos una solución. Porque la Corte Constitucional, un ejemplo ecuatoriano. Nosotros demandamos por las enmiendas más de un año. Y hasta ahora eso no se ha dado paso. Usted habla de que la reforma constitucional tiene que ser clara para garantizar la división e independencia de los poderes. Pero lógico. Si ahora los cinco poderes... Poder legislativo, poder ejecutivo. Y hacer un análisis profundo. Muchos de los candidatos proponen que el quinto poder, el de participación ciudadana y control social, no debe existir. Yo creo que, mire, eso debe de desaparecer como deben de desaparecer y unificarse varios ministerios. Vea, yo que soy ecuatoriano, que vivo aquí en este país, yo mismo ya no conozco cuántos ministerios hay. Y no hablemos de viceministerios. Pero hay varias secretarías que existen como con la misma calidad o con el mismo poder de ministerio. Entonces, por ello nosotros sí pedimos, le decimos al pueblo ecuatoriano, primero que nos unamos, segundo que luchemos juntos, y tercero que hoy que estamos en un año que se empezó lo electoral, sepamos votar. Que votemos por lo mejor, que busquemos la alternativa, una alternativa que no vayamos al continuismo, sino que luchemos por un cambio en este país para ir más allá de los ofrecimientos demagógicos, sino para un propio plan económico, un plan jurídico y un plan de respeto a la vida y de respeto a la Constitución de la República del Ecuador. Muchísimas gracias a Mesías Datamoy. Recordamos que eres el presidente nacional de la CEDOCUT, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. Él es muy claro al hablar sobre este diagnóstico que han realizado, lo que tiene que ver sobre todo con la situación económica del país, los montos de la deuda externa, cuánto nos hemos endeudado, pero también analizan el tema corrupción. Él es muy claro al hablar de que los ecuatorianos debemos buscar nuevas propuestas de nuevos gobiernos que busquen paz, busquen educación, busquen salud, pero también que como país debemos ir a una gran minga nacional para lograr modificar. Él plantea que la Constitución debe ser reformada, deben ser garantizadas las independencias de los diferentes poderes del Estado y romper el hiperpresidencialismo al que él menciona. Una serie de elementos que deben ser analizados por los diferentes candidatos a la Presidencia de la República para tomar en cuenta las recomendaciones de la CEDOCUT. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con Simón Jaramillo, quien es el subdirector de la Corporación Participación Ciudadana. Con estas ideas y opiniones regresamos con Enfoques. A mí también se me hizo jodido entrar a la universidad. Fui una joven sin palanca, pero con ganas, como tú. No quiero que te impongan carreras, quiero que te vayas de largo con lo que sueñas. Ya toca un cambio positivo. Búscame en la papeleta, soy la única mujer. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contátenos al 246-8427, 096-9617-136 0999-440-113 O escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra-yahoo.com Tómelo con calma. TELESUCCESOS 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 es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos TELESUCCESOS Porque Quito te ve. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida, como la habíamos anunciado, a Simón Jaramillo, quien es el subdirector de la Corporación Participación Ciudadana. Simón, ustedes están enfrentando dos temas muy importantes durante esta campaña electoral. Uno, el monitoreo de la publicidad de los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con publicidad electoral, pero también trabajar y preparar el conteo rápido para el día de las elecciones del 19 de febrero. ¿Cómo están con estos dos temas, trabajando como Corporación Participación Ciudadana? Bueno, buenos días. El tema del conteo, pues, es una actividad que le hemos iniciado ya desde hace varios meses, básicamente con el reclutamiento de los voluntarios, de los veedores, quienes acudirán el día de las elecciones por los dos días, si es que hubiesen dos vueltas electorales, acudirán a las juntas receptoras del voto, tomarán nota en los resultados, nos transmitirán y esa información nos permite, pues, a nosotros nos permitirá en la noche del día de las elecciones dar los resultados electorales. Esto es una actividad que, sobre todo lo que es la ubicación de los voluntarios, se la viene haciendo ya desde hace varios meses, capacitaciones a los coordinadores de cada cantón, en fin, estaremos ya por registrarnos probablemente en esta semana y hacer el registro formal, pues, y toda ya la implementación tecnológica. Para que la ciudadanía entienda, ¿cuántos voluntarios necesitan para hacer el conteo rápido? Porque si uno piensa que solo hay candidatos, hay más de 3.900, ¿cuántos voluntarios se necesita para hacer un conteo eficaz de votos, un conteo rápido e eficaz? Vamos a hacer dos observaciones. La una que es el conteo de votos y la otra que es la observación de los recintos, es decir, a qué hora se instalan, si llegaron los miembros de las juntas receptoras, si es que hubo proselitismo, esto para medir un poco la calidad del proceso. Entre las dos actividades son más o menos 9.000 voluntarios los que contamos, que es más o menos el número que hemos usado en los últimos procesos, al menos en el año 2003, en el año 2009, son más o menos 7.000, 8.000 voluntarios para ambos procesos, porque además es un conteo nacional para presidente, vicepresidente de la República y asambleístas nacionales, pero además tenemos conteos provinciales para lo que es diputados, asambleístas provinciales, en cada una de las provincias. Y eso toma más tiempo, porque la primera papeleta en contarse, por decir así, tiene que ver con la elección nacional. ¿Cuánto tiempo después de que las urnas se cierran, el 19 de febrero a las 5 de la tarde, se puede tener ya una idea de qué pasó con la elección? En el caso nuestro, bueno, los exit polls, pues que eso lo hacen en el transcurso del día, eso se aparece ya a las 5 de la tarde. Nosotros la vez anterior, me parece que estuvimos alrededor de las 8 y media de la noche, ¿no? Depende básicamente de la velocidad con la que ingresen los datos. Es decir, ¿cuánto se demoren en contar? Tú decías, primero se cuenta los votos presidenciales. Claro, así entiendo que, así dice la norma y así establecerán las disposiciones. Tuvimos algunos problemas en la elección anterior de algún agencioso presidente de alguna mesa que decidió contar primero los diputados, los alcaldes, si es que hubiese habido alcaldes. Pero son problemas menores. Pero generalmente hemos dado entre las 7 y media, 8, 8 y media de la noche, como te digo, dependiendo la velocidad con la que ingresen los datos. Ustedes están inscritos, por decirlo así, del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué apoyo logístico les brinde el Consejo Electoral para lograr conseguir este conteo de votos rápidos? Bueno, el Consejo Electoral, además de la credición formal que por ley, nos da, por ejemplo, las credenciales, que son las que nos permiten ingresar, porque tú sabes que a las 5 de la tarde todas las personas ajenas al proceso deben desalojar los recintos. Entonces, nos dan, por ejemplo, las credenciales que nos permiten permanecer en los recintos. Y, previo al proceso electoral, nos dan cierta documentación que es indispensable. Por ejemplo, el distributivo del padrón. El distributivo del padrón es el documento en donde dice, a ver, en Quito van a haber tantas parroquias y en la parroquia 1 los lugares de votación van a ser el colegio tal, la escuela tal, la plaza tal, y hay tantas mesas y tantas de hombres y tantas de mujeres. En base a eso, nosotros hacemos la ubicación de estas 8 mil mesas que vamos a observar, que son aquellas que nos servirán de referencia para tener el resultado. Entonces, claro, obviamente la colaboración en este caso del Estado es indispensable para que el evento, para que la actividad esta de control social se lleve a cabo de manera adecuada. Por otra parte, usted realiza un monitoreo. ¿En qué consiste este monitoreo de la publicidad electoral? ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué normas monitorean? Esta es una actividad que tú recordarás la hacemos desde el año 2005, 2006, desde hace muchos años. Hace algunos años, básicamente por temas de financiamiento, no pudimos continuarla, tuvimos que cortarla. hemos podido ventajosamente volverla a retomar ahora con motivo del proceso electoral. Lo que hacemos es una parte práctica. Se graba toda la publicidad que aparece, hemos identificado los 9 o 10 canales nacionales de televisión, aquellos que tienen alcance nacional, porque ya con canales locales entiendo que son más de 40. En esos 10 canales ubicamos toda la publicidad, las propagandas que contratan las instituciones públicas, después gobierno, ministerios, asamblea eventualmente, organismos de controles eventualmente, el Consejo de Participación, el Tribunal Electoral, la Unidad de la Tuguespo, y los organismos seccionales, es decir, municipios, prefecturas, una junta parroquial eventualmente. Hacemos el monitoreo e identificamos ahí algunas cosas. Primero, el tema de la publicidad de los candidatos, como tú conoces, con las nuevas normas de esto está restringido a las franjas, los candidatos ya no pueden como antes ir libremente a un canal y contratar un spot. Todos estos spots serán en las franjas que entrega el Consejo. Entonces, por ejemplo, ahí es importante verificar si algún candidato no pauta por fuera de esas franjas. Y que además el Consejo cumpla de manera equilibrada con todos los 8 binobios, por ejemplo, presidenciales. Por supuesto. Y además la publicidad que contratan las instituciones públicas durante la campaña. Durante la campaña, la que me refería hace un momento, la publicidad de los ministerios, de los municipios, de las prefecturas, tiene varias restricciones. Primero, es una publicidad que tiene que aparecer con autorización del Consejo Electoral cuando previa verificación que debe hacer el Consejo de que esta publicidad sea procedente en campaña. La ley dice que las instituciones no pueden contratar publicidad a partir del 3 de enero hasta el jueves víspera de elecciones por un tema de equidad electoral, evitar desventajas competitivas entre la autoridad que es candidato y el candidato que no tiene esa calidad. Establece que no pueden contratar salvo casos excepcionales. Es decir, aquí acabamos de tener este año el tema de los sismos. Recuerda que en Quito hace varios años el tema del pichinche, el tema del gotopaxi. o publicidad que sea indispensable para obras que están realizándose. Si pensamos en municipios se empezó a recaudar el impuesto del premio urbano algo específico que apunte a esos temas que es el común y normal desenvolvimiento de cada institución. O obras que estén ejecutándose y que deben ser informadas en nuestra ciudad en Cuenca por ejemplo está haciéndose la obra del tranvía que implica cierre de vías habilitaciones de vías vías que se abren vías que se cierran aquí tenemos el metro en el caso de Quito entonces el municipio no le podemos decir estamos en el municipio mañana decide cerrar una vía para el metro decide en Cuenca cerrar una vía para el tranvía o van a habilitar una vía estuda cerrada hay un corte de suministro no podemos decirle al municipio como estamos en elecciones la gente que no se entere y no informa entonces son esos casos excepcionales lo que la ley prevé entonces esa publicidad tiene que ser calificada por el consejo por eso ustedes aprueben a partir de ayer la publicidad de los ministerios de los municipios aparece con un logo del consejo pero además establece que la publicidad que aparezca en tiempo de campaña en monto no puede ser más a lo que habitualmente ese organismo público gasta o ha gastado ¿cómo se mide esto? en relación al año anterior si el año anterior el municipio del Cantón X gastó 100 en publicidad como promedio mensual del año bueno durante el mes de las elecciones no puede gastar más de 100 ahora lo que ustedes monitorean revisan contenidos revisan en que medios nacionales está saliendo la publicidad de entidades públicas en general la información a donde entregan y como y para que sirve la información si alguna autoridad a través de publicidad cayó en un incumplimiento y en una ilegalidad a ver primero la difundimos públicamente al ciudadano lo que hacemos los veedores le damos a los ciudadanos información que te permite a ti como periodista o el ciudadano común como ciudadano no común evaluar a su autoridad y segundo lo que tú decías al final esto reportamos a las autoridades de control básicamente contra la orilla general del estado en el tema uso de recursos públicos y organismos electorales si fuere propaganda si hubiera algún spot que tenga una conocción electoral le reportamos a la autoridad de control como un insumo desde la ciudadanía para que la autoridad de control tenga mayores elementos para ejercer justamente su actividad de control al buen uso de los recursos públicos ¿Qué va a pasar Simón con el otro tema electoral que es la famosa consulta popular? ¿Cómo evitar que autoridades sean parte de una publicidad que de pronto acaba apoyando a una u otra candidatura? A ver hay una norma general que establece que las autoridades los funcionarios públicos en sistemas de oficinas no se puede usar recursos públicos o destinar horas de oficina incluso alguna norma si existe para hacer campaña ahora hay una salvedad en el caso de las consultas y es cuando la autoridad es el proponente de la consulta claro la ley parte de un principio que puede tener algo de sentido yo alcalde para no personalizar el caso concreto de los paraísos yo alcalde propongo una consulta bueno no me puede la ley impedir a mí que soy el proponente de realizar entonces evidentemente el proponente puede realizar actos de proselitismo lamentablemente ahí la constitución le da a la autoridad también la calidad de sujeto político el sujeto político alcalde o el sujeto político presidente tiene también acceso a las franjas nosotros consideramos que eso constituía una cierta desventaja porque si el alcalde el presidente la asamblea propone una consulta popular bueno a través de su partido a través de su movimiento político al que pertenece es el medio a través del cual debería creíamos nosotros ejercer su autoridad pero la ley apunta que también la autoridad proponente puede hacer campaña directamente y esto no genera un desequilibrio cuando además la autoridad proponente tiene un candidato de su partido claro porque yo soy alcalde del partido uno y propongo una consulta popular entonces yo puedo inscribirle a mi partido como sujeto como digamos para que pueda pautar entonces mi partido probablemente recibirá la posibilidad de hacer propaganda pero a su vez yo como proponente yo alcalde yo perfecto como proponente soy calificado como sujeto político y recibo también esa granja entonces genera efectivamente una doble calidad para incidir a favor o en contra de la consulta es decir lo hago como autoridad pero además tengo mi brazo político que es el partido político al que toda autoridad pertenece pues al que muchas autoridades pertenecen pueden hacerlo entonces pero además está prohibido efectivamente el uso de recursos públicos ¿cada cuánto tiempo ustedes van a entregar reportes sobre el tema de los monitoreos? nosotros iniciamos ya el monitoreo de algunas pruebas hace algunos días empezaremos empezaremos ya la parte esta de la publicidad empezamos el día de ayer básicamente en función de lo que vayamos observando iremos evaluando la campaña es relativamente corta unos dicen muy larga pero para efectos de estos son 45 días no son 6 semanas vienen a ser entonces claro tampoco puede ser con muy extensos porque la cuestión es ir buscando cierta periodicidad que le demos a la ciudadanía y le demos a los medios la capacidad de que vaya siendo informada no sabemos así se acierta si el organismo electoral va también a ser cierto monitor de publicidad ahí es interesante también sería interesante tener información que se pueda que se pueda acotejar y que podamos ir a los temas todos importantes queremos agradecer a Simón para mí y yo y a quienes representan la corporación participación ciudadana por estos datos que nos da por un lado el trabajar en el conteo rápido el Ecuador tiene que estar muy bien informado de que pasen las zonas del 19 de febrero y posteriormente en Abilsis que hay una segunda vuelta para saber de manera directa cómo fue la expresión del pueblo y por otra parte analizar todo lo que tiene que ver con el monitoreo de medios y el uso de las franjas publicitarias por autoridades e instituciones públicas de todo índole en el país nuevamente gracias a Simón Jaramillo vamos a hacer una pausa de ahora cuáles tendremos una entrevista con el candidato vicepresidencial Andrés Fáez con estas ideas y opiniones regresamos con Enfotes si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música contátenos al 246 84 27 096 96 17 136 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra arroba yahoo.com con nuevas ideas y opiniones estamos de vuelta con Enfotes entretenidos en la unidad y no y no gracias por continuar con nosotros como lo habíamos anunciado damos la bienvenida al doctor Andrés Fáez el binomio del candidato Guillermo Lazo esta alianza por el cambio número 21 23 Andrés la campaña inició oficialmente el día de ayer día martes 3 de enero ¿cómo arranca la campaña? ¿Con qué perspectiva están ustedes? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes quieren que el país conozca como binomio presidencial? Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Nosotros estamos con un gran optimismo porque evidentemente es la única campaña propositiva que realmente encaja con dos demandas ciudadanas que son trascendentales. La primera, la generación de empleo, y la segunda, una fiscalización profunda a los 10 años del correísmo. En la primera, nosotros hemos logrado sustentar ante la opinión pública la forma en que se van a generar este millón de empleos. Y creo que eso la ciudadanía lo aprecia porque no es solamente un enunciado, sino que estadísticamente se demuestra cómo efectivamente tanto en el sector agrícola como en el sector industrial, comercial y de servicios se puede generar un millón de empleos, que es una meta ambiciosa, por supuesto, pero realizable. ¿Hasta qué punto es realizable y cómo confiar en que no sea una oferta demagógica? Porque hay preocupación. A lo largo del retorno a la democracia en los últimos 30 y pico de años hemos escuchado muchas ofertas, desde casas, empleos, pan, techo y empleo. Ha sido la oferta permanente de las diferentes campañas. ¿Cómo garantizar que efectivamente es factible crear un millón de empleos en cuatro años de gestión? La idea es inyectarle una gran cantidad de recursos a la economía. Y eso se lo hace a través fundamentalmente de los salarios. Cuando hay más gente comprando, hay más gente vendiendo. Para vender más hay que producir más y para producir más hay que tener más empleados. Es decir, hay más gente con salarios. Cuando la gente compra, está no solamente dinamizando la economía, sino que además está aportando tributos a través del IVA. Y nosotros planteamos que hay que reducir barreras arancelarias, barreras tributarias. Y la gente nos dice, pero vamos a tener menos dinero. Bueno, vamos a tener menos dinero por esas vías. Pero cuando se lanza un mensaje de confianza al mundo y se le da cuenta de que efectivamente ha recuperado el Ecuador la democracia y la libertad, cuando se hace una reforma normativa que permita a los empresarios tener estímulos para producir y para contratar más empleados, cuando se le emite mil millones de dólares al Banco Nacional de Fomento para dar créditos al sector productivo, especialmente en el campo. Entonces, de esa manera vamos a tener una mayor inyección de recursos en la economía. Más gente comprando significa más gente pagando impuestos, pero más gente comprando significa también más gente con un proyecto de vida. Es decir, el salario, ese cierpulo virtuoso del salario, va a permitir dinamizar la economía y mandar un mensaje hacia esa inversión extranjera que va a haber menos barreras lancerarias, menos tributos, más estímulo, más apoyo y sobre todo menos fastidio. Es decir, los empresarios lo que aspiran es que les dejen trabajar. Durante 10 años han sido hostigados de todas las formas posibles. Ahora, ¿cuánto tiempo se toma en desarmar una serie de leyes, de tributos, de impuestos que ustedes plantean? Porque una cosa es el mundo del ejecutivo, pero otra cosa aparte la legislativa. Andrés ha sido muchos años legislador. ¿Cuánto tiempo toma eliminar leyes, eliminar tributos y pensar en dar mayor tranquilidad y estabilidad al mundo privado? No se hará de la noche a la mañana, pero progresivamente hay que ir desmontando una serie de leyes, algunas en su totalidad, otras en parte, porque hay aspectos que evidentemente se los puede salvar y otros se los puede mejorar. Esto significa que la próxima asamblea va a tener un arduo trabajo y no tendrán que darnos cuentas a nosotros. Por ejemplo, cuando enviamos los proyectos para eliminar el impuesto a la salida de capitales, los impuestos a la clase media como son impuestos a los vehículos usados, a los inmuebles usados, cuando se manda el proyecto para eliminar los dos puntos de incremento del IVA, el anticipo al impuesto a la renta, que es un impuesto absolutamente absurdo. Porque el impuesto del IVA termina en julio igual, era para un año que se puso esta medida. Bueno, pero de todas maneras habrá que derogar desde la primera semana de gobierno y nosotros vamos a estar desde mayo, no podemos esperar hasta julio. Cuando estos proyectos sean enviados del Parlamento tiene que pronunciarse y al hacerlo tienen que darle cuentas a la sociedad, no tienen que decirnos a nosotros, tienen que decir a la sociedad cómo han votado los legisladores. De nuestra parte no tenemos problema porque hay un compromiso de lo que será nuestro enorme bloque legislativo, pero de los otros sectores legislativos ellos tendrán que rendir cuentas ante la sociedad. Y es una sociedad que ahora a través de redes sociales está muy activa, está mirando lo que hacen los candidatos y en el futuro lo que harán los asambleístas, el presidente, el vicepresidente, y obviamente mirando lo que harán los jueces, porque también hay que desmontar la justicia correísta, que ha sido perniciosa, que ha sido la que ha permitido la impunidad, que ahora resulta que el país se da cuenta, y dicen lo grave de la impunidad, que no se sancione, que no se fiscalice, da como resultado de que haya un alto nivel de corrupción en la sociedad ecuatoriana. Entonces eso va a permitir que el país tenga un monitoreo desde la ciudadanía, no solamente los órganos de control, son los ciudadanos que están en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, están pronunciándose sobre los grandes temas que el país tiene. Están monitoreando, están analizando, ¿cómo utilizarán ustedes en la campaña de 45 días esta herramienta de las redes sociales? ¿Cuán fácil es que Andrés Páez responda cuando hay preguntas a través de las redes? Bueno, nosotros tenemos unas redes muy activas desde las protestas hace año y medio, en las que yo participé muy activamente, incluso yo cuando lideré la protesta hacia el aeropuerto de Quito, lo hicimos a través de redes sociales la convocatoria, y fue un éxito inusitado que nos dio como resultado la protesta más importante y más caudalosa que haya tenido el Ecuador en toda su historia, al menos en la ciudad de Quito. En todo caso, lo que nosotros hacemos desde las redes sociales es estar permanentemente viendo qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que la gente está diciendo, cuáles son las demandas de la sociedad, y vemos que hay una ciudadanía cada vez más activa. Hay en el Ecuador más de 10 millones de cuentas de Facebook, ya se ha superado un millón de cuentas de Twitter, Instagram va creciendo notablemente, y nosotros vemos que en esa red social la gente ha encontrado un espacio para pronunciarse, para decir lo que le parece, para expresar su opinión, y creo que eso es muy importante porque no lo pueden hacer de otros medios convencionales y tradicionales, lo hacen a través de redes sociales, y nosotros tratamos de estar interactuando con esa gente. Es obvio que no se pueden responder, en mi caso, miles de mensajes, pero en algunos casos sí me notifican de ciertos mensajes sobre temas puntuales, y decir una cosa, recogemos de las redes sociales muchas propuestas que son enormemente interesantes. Hay varias preguntas que se hacen en las redes, una de ellas es, ustedes hablan del millón de empleos, Andrés ha dicho, vamos a recuperar la economía, a dar alertas y señales afuera del país para generar confianza, pero también es cierto que ustedes asumen, si es que asumen el 24 de mayo, en un país con crisis económica, crisis económica por deuda externa, por deuda interna que tenemos a proveedores y una serie de elementos, ¿cómo garantizar gobernabilidad en un país en donde también se habla de recortar el gasto público y de pronto hasta recortar empleos al interior del mundo público? Con nuestra victoria también va a mejorar el ánimo de la sociedad, porque la primera semana vamos a tomar medidas para hacer que el país vea que efectivamente vamos a hacer un cambio, vamos por ejemplo a permitir que los jóvenes escojan la universidad que ellos deseen, la universidad que ellos decidan estudiar, entonces puede frustrar el sueño de los jóvenes, devolver el aporte del Estado a la seguridad social para no acabar con el fondo de pensiones, porque sería gravísimo que un día nuestros adultos mayores no tengan donde cobrar las pensiones. Exactamente, porque descapitalizar el fondo de pensiones es criminal, devolverle a las Fuerzas Armadas la dignidad. La pregunta clave es dónde recortar esos recursos. Cuando se lanzan señales de confianza, hay un mundo internacional que reacciona y dice estamos superando ya el chavismo fascista. ¿Pero no es deudarnos más? No, más bien yo creo que, y en eso hemos sido claros, en el tema de deuda externa hay que hacer un rediseño de algunos tramos de la deuda, porque habrá que preguntar por qué razón se impusieron ciertas condiciones en algunas de las deudas contraídas con la China, por ejemplo. En el caso de la pre-venta del petróleo hay mucha tela que cortar. Entonces, todos estos temas van a hacer que el mundo regrese a mirar y va a decir, bueno, algo están haciendo en el Ecuador. Y en el momento en que se eliminan estas barreras arancelarias, tributarias, normativas, comerciales, cuando el país se reinserta en el mundo internacional civilizado y democrático, los países van a ver en el Ecuador una esperanza. Y por supuesto un mundo internacional que quiere apoyar estas iniciativas. ¿Por qué, Claudia? Porque el mundo quiere dejar detrás esta época fascista, chavista, que ha sido nefasta para el Ecuador. Entonces, yo estoy seguro de que atrayendo la inversión extranjera, teniendo reglas claras de juego, vamos a conseguir un resultado altamente positivo para la economía ecuatoriana. Andrés directamente ha ofrecido fiscalización. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Vemos que cada vez hay más noticias que apuntan a este tipo de temas. Vemos el caso de Pedro Ecuador, la familia pareja, el caso Odebrecht. ¿Cómo dar un seguimiento a lo que el país está buscando en el área de fiscalización y rendición de cuentas claras por parte de una administración que está terminando su mandato en mayo? Bueno, hay que hacer una gran auditoría de todo el sector público. Tenemos que revisar por áreas todo lo que se ha hecho en materia de gasto público. Entonces, vamos a tener un área de seguridad social, petróleo, energía, las hidroeléctricas, los grandes contratos del Estado, pero también otras áreas específicas, que son la gestión de los servidores públicos. Aquí hay, por ejemplo, un caso que me encontré en Ibarra, de una persona dueña de una empresa, en la que le multan con 20 mil dólares porque dos empleadas tienen un uniforme diferente. ¿Dónde está la norma para eso? O sea, eso es el abuso. Ese inspector del trabajo tiene que rendir cuentas de lo que hizo. Tiene que ir a la cárcel. Los inspectores del servicio de rentas internas que han abusado, que han clausurado locales, por ejemplo en el Coca, la gente dice aquí no es clausura en el local, pero si no tenemos que vender. Se han ido 18 mil personas de aquí. ¿Qué vendemos? ¿Cómo pagamos tributos si estamos en la miseria? Es decir, todas esas cosas tienen que ser investigadas. Las consultorías, Claudia. ¿Consultorías para qué? Para ver de qué lado sale el sol. Y después, para ver por qué el sol sale en la mañana y no en la noche. ¿Pero qué va a pasar con el mundo del Poder Judicial? ¿Qué ocurre con el Consejo de la Judicatura y todo aquello? Que son quienes efectivamente analizan, juzgan, llevan a cabo los juicios y sancionan. Esta será un área crucial en dos segmentos. Primero, la designación de jueces. Yo denuncié la metida de mano en la justicia y probé que seis jueces habían sido favorecidos con puntajes. Finalmente el propio gobierno los tuvo que sacar, pero ya hicieron su trabajo sucio. Los que fueron responsables de esas designaciones tienen que responder ante la justicia. Pero además, el tema construcciones. Por ejemplo, en el Napo todavía está construyéndose ya durante cinco años la Casa Judicial en el Tena. Y todavía no se termina. Y hay contrato, sobre contrato y sobre contrato. Lo mismo en el Hospital del Tena. Lo mismo en el Hospital del Aguagrio. Es decir, hay una serie de hechos irregulares que nosotros tenemos que documentar y entregarle a una justicia independiente. Porque hay que garantizar... ¿Y cómo conseguir independencia de justicia? Una consulta popular tiene que desmontar la justicia correísta. El pueblo tiene que pronunciarse. El pueblo tiene que decirnos si está de acuerdo en que continúe el reino de la impunidad y de la injusticia. Y a utilizar la ley del año 2005 como una norma referencial con las adecuaciones que sean del caso para garantizar la designación de cortes que sean absolutamente independientes. Nosotros no queremos tener jueces propios. Los jueces tienen que responder al interés del Estado, no al interés de los mandatarios. Y cuando hayan jueces independientes será eso un obstáculo para la impunidad y para la corrupción. Porque los funcionarios no podrán venir a pedir favores. Ustedes cometieron una irregularidad. Vaya, esos jueces los van a juzgar. No vamos a meter la mano. Vamos a tener jueces independientes para asegurar que no haya persecución. Pero a través de la consulta popular, ¿cuándo ustedes piensan llamar a una consulta popular? La primera semana de gobierno. La primera semana de gobierno nosotros vamos a plantear una consulta popular para varios temas. Entre ellos el desmontar la justicia correísta en todos los órdenes. Porque aquí lo que se necesita es verdaderamente darle un vuelco a esta crisis ética que vive el país y que es tan arraigada que ahora comienzan a salir los casos de corrupción. Y hasta un asambleísta del oficialismo se suma ante el clamor general de que se investigue y en lugar de auspiciarle, de estimularle, de apoyarle a ese que es un asambleísta del gobierno, lo insultan, lo descalifican y lo expulsan de su partido. Entonces, eso es sintomático. El Ecuador no puede seguir así. Hay que tener una justicia. Pero también tenemos, al mismo tiempo que la elección general para presidencia y asambleístas, tenemos una consulta popular que habla del famoso pacto ético. Pero hay que creerle al presidente Correa si es que él hace algo que sea categórico. Porque si es que él va, y yo lo emplazo, a que vaya ante un notario, con juramento declare que ni él, ni sus ministros, ni su entorno más íntimo tienen dinero en paraísos fiscales. Ninguna persona puede declarar por terceros. Sí, pero él debería tener primero la información de sus más cercanos. Pero Correa sabe las situaciones de algunos de sus más cercanos. Pero el señor Carlos, pareja y a Nuzeli decía, es un hombre honesto. Y después decía, no, es que ya con tanto dinero ha pecado. O sea, entonces... Y que no es solamente pareja. Y Correa lo sabe. No es solamente pareja. Hay mucha gente que no puede justificar sus fortunas. Casas, pero unos palacetes que se han hecho. Vehículos, inversiones. Inversiones en el extranjero. Nosotros sabemos. Sabemos cuál ha sido parte de la ruta del dinero. Pero, entonces, Correa debería hacer primero una declaración en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que interesa es el origen del dinero. No es destino. Una persona puede escoger un banco, puede escoger una inversión, puede comprarse un inmueble afuera. Si es que es dinero bien ganado, pues que lo haga. Es su derecho. Son derechos de libertad. Hay que permitir que la gente actúe con libertad. Pero eso no significa que esta misma gente pueda montar una tramoya diciendo, todos los demás tienen que ser prohibidos de ejercer una función pública. Y ellos, y es lo que nos preguntamos, y ellos, ¿y qué pasa con ellos? Entonces, por ejemplo, el presidente daría una muy buena señal. Si él, el dinero que envió a Bélgica para comprar un inmueble allá, lo trae. Lo trae aquí al país. Y se compra un inmueble en Ibarra, en Santa Elena, en Guaranda, en Quito, un departamento. Una casa en la playa, en la provincia de Santa Elena, o en playas que es en la provincia de Guayas. En fin, él podría hacer eso, pero no da esas muestras. Entonces, el país no le cree. Como no les cree lo que dicen los sábados, que van a luchar contra la corrupción. Y bueno, ya no saben cómo taparlo. Que los órganos de justicia son independientes. Y tenemos que ir andando ruedas de prensa en lugar de estar en Nueva York. Va a involucrar los nombres del primer presidente o del vicepresidente. Él ya se cura en sano, como decía María Paula Romo ayer. La campaña sucia es más bien de parte del gobierno. La campaña sucia es del gobierno. Lanza una serie de disparates todo el tiempo. Ahora dicen que las acusaciones contra el vicepresidente es de gente de la CIA. A mí me han acusado de gente de la CIA. Y yo le emplazo a Correa. Que presente un solo documento. Que presente un solo documento. Que yo soy asalariado de Chevron. ¿Dónde están los documentos? Que me han depositado ni siquiera dinero. ¿Dónde están los papeles? Nunca han podido demostrar eso. Solamente son documentos forjados. Por calumniadores profesionales. Uno de ellos muerto recientemente. Lo cual no le quita el rol que él tuvo pernicioso y nefasto en este gobierno de ser calumniador. Yo digo, presenten los documentos. Porque si no la gente no los va a creer. Suéltan en las redes sociales. Papeles forjados. Por ejemplo, respecto de mí. Y esos documentos no tienen ninguna validez. Porque yo tengo los documentos oficiales de Contraloría. Y del banco. Y de todas las instancias en las que me han hecho acusaciones. Yo les digo, a ver, ¿qué día? Nos sentamos y contrastamos los documentos. A ver quién miente y quién dice la verdad. Yo estoy dispuesto. En el lugar que sea. A la hora que sea. En el momento que sea. Yo no tengo problemas. Suspendo la campaña y voy. Pero que dejen esa campaña sucia. La gente se da cuenta de que están mintiendo. Encima de eso cometen errores astortográficos al redactar esos documentos falsos. Entonces, yo sí creo que la gente tiene que darse cuenta de que la campaña sucia del gobierno va a ser brutal. Y contra nosotros, contra Guillermo Lazo y Andrés Páez va a ser verdaderamente brutal esa campaña. Pero estamos dispuestos. Porque damos la cara ante la ciudadanía. Porque yo estoy en las calles. Y porque la gente me reclama. A veces me dicen, oiga, ¿qué pasó con esto? Y yo les puedo explicar. Y puedo documentar lo que tengo. Yo no me oculto. Pero tampoco voy a permitir que haya gente que actúe de una manera indebida. Y que haya gente que conduzca esta campaña. En lugar de hacer propuestas, la conduzco a un camino equivocado. Que son las suciedades, la porquería, la basura. Eso no es lo que espera el ecuatoriano. Yo, por ejemplo, digo, Guillermo Lazo, en sus 40 años de vida y más de trayectoria profesional, ha creado más de 150 mil empleos. ¿Cuántos ha creado Lenín Moreno? ¿Cuántos ha creado Correa? ¿Cuántos ha creado Glass? Más bien, ellos han cerrado más de medio millón de empleos en estos últimos dos años. Más de medio millón de empleos. Acaban de seguir detrás a un montón de personas del último día del año anterior. O sea, por favor, aquí el país necesita un gran administrador como Guillermo Lazo para llevar adelante este proceso de reconfiguración del Ecuador desde la economía, desde la sociedad, desde lo institucional. Y necesito una gran fiscalización también. Porque esta pesadilla no se puede repetir. Los ecuatorianos me dicen por dónde voy. Por Dios que no se repita. Ayer, anteayer, perdón, en el cine un señor en las gradas eléctricas me decía, voy a votar por usted, pero meta el expreso a todos. Y me decía así, meta el expreso a todos. Esa es la demanda de la ciudadanía. La gente quiere justicia, está deseosa de justicia. ¿Por qué ve tanta injusticia? Tanta impunidad que la gente no puede más. Pero también la gente quiere conocer más a los candidatos. ¿Quién es Andrés Páez? ¿Por qué votar por él? ¿Qué pasa con su vida familiar, con su vida personal? ¿Por qué no se recuerda a Andrés Páez asambleísta en las calles o de candidato? ¿Qué nos puede decir Andrés Páez de su vida para que la gente confíe en él? Bueno, yo he estudiado dos carreras en la Universidad Católica. Terminé la carrera de Derecho, me gradué como abogado. Luego me gradué como sociólogo, licenciado en Sociología, Convención en Ciencia Política, en la misma Universidad Católica. Soy de los pocos que hemos hecho dos carreras. Y estudiaba mientras era profesor también. He sido durante muchos años profesor de Derecho del Trabajo. Mi interés profesional fundamentalmente ha sido el Derecho Laboral. Tengo un título de experto en Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla en España. He hecho muchos cursos de esa materia, que es a la que yo me he dedicado. Tengo escritos varios libros sobre Derechos del Trabajo, muchos libros sobre política, creo que ahora ya son como 15, que he ido presentando ante la sociedad. Nunca me he ganado un centavo por esos dineros, excepto los que han tenido tres, cuatro ediciones, que son los técnicos de Derecho del Trabajo, que sí me han dado alguna ganancia marginal, pero bueno, una ganancia en fin. Y lo que he hecho es ser un activista político en este último tramo en contra de la tiranía. He sido un activista político más allá del curul parlamentario. He estado en las calles dando la cara, mostrando lo que soy ante la sociedad y enfrentándome a la más brutal represión que recuerda la historia ecuatoriana. Nunca ha habido una represión tan brutal como la que hemos vivido en el Ecuador durante estos últimos años. Y creo que eso me da credencial ética para presentarme como candidato y así como lideré esa gran lucha en las calles. Muchas personas quieren saber qué pasa con lo familiar, personal, humano, aparte de la parte profesional, qué pasa con la otra faceta de todo ser humano. Bueno, trato de dedicar el mayor tiempo posible a mi familia. Tengo dos hijos maravillosos que están creciendo muy bien, que están ahora sintiendo la ausencia de papá porque la política es muy exigente, los desplazamientos fuera de la ciudad, los recorridos, recorridos, pero siento un gran respaldo desde ese lado. Y siento también un gran respaldo de mis padres que han sufrido mucho. Mis padres han sido atacados por este gobierno, han sido hostigados. Imagínense que el telégrafo publique el nombre de mi padre haciéndole acusaciones que no tienen ningún sentido. O sea, cosas absurdas. Esas cosas nos han afectado familiarmente, pero nos han hecho unirnos todavía más y nos hacen sentir que efectivamente tenemos una obligación con el país. Este es un momento en el que sentimos una enorme obligación con el Ecuador y creo que todos tenemos una obligación con el país porque esta no es una elección más. Esta es una elección crucial porque o recuperamos la libertad y la democracia o el país desgraciadamente va a ir a un despeñadero en el que ya está rodando cuesta abajo. Y creo que la inmensa mayoría de ecuatorianos han tomado conciencia de eso. Y por eso nosotros les llamamos a votar. Hay mucha gente que dice, bueno, después pago la multa. Pues no se trata de pagar la multa por tener el papelito, el certificado de votación. De lo que se trata es de ir a las urnas y dar un pronunciamiento. Es que uno no va a votar en el Ecuador por obligación, sino por derecho. Uno tiene el derecho de escoger. ¿Cómo lograr hacer ese giro? No ir porque a uno le dan el papelito, sino porque tiene el derecho de escoger su futuro. Haciendo que la gente entienda que lo que vivimos es responsabilidad de todos. Porque la gente también se equivoca en elegir. Y que la gente ahora tiene la gran oportunidad de darle un vuelco a esta historia. Y la gente ahora tiene que ir a las urnas a decir, vamos a cambiar al país. Hay una urgencia de cambio, hay una sensación de cambio, hay una sensación de ira en el Ecuador. Hay una nostalgia de lo que era antes. Un país con sus problemas, con sus dificultades, pero que no vivíamos en el sobresalto permanente. Entonces, ese país tiene que volver por su cauce. El Ecuador tiene que recuperar su trayectoria histórica. Eso significa que el Ecuador tiene que volcarse a las urnas a decirle no. Y decirle lo que he dicho muchas veces a Correa. ¿Quieres probar mi poder? Pues te vamos a demostrar mi poder. Bueno, ha habido históricamente hasta desafíos que no se han cumplido. Cuando el presidente Correa y usted iban a tener un enfrentamiento pugilístico. Bueno, él le desafió a golpes. Lo que pasa es que todas las semanas desafiaba a alguien y nadie le decía nada porque tenían miedo. Hasta que yo le acepté y le dije, bueno, primero debatamos y luego nos damos golpes. Porque ya era hora de parar tanto abuso, tanta arrogancia, tanta prepotencia. Y resulta que nunca apareció Correa. Nunca dio luces de eso. Pero claro, por supuesto, alguien tenía que pararle el carro. Alguien tenía que decirle ya basta. Ya basta. Porque el país lo que le ha dicho a Correa es ya basta. Basta de tanto abuso, de tanta arrogancia. Lindo pues tomar un micrófono con la plata de todos nosotros, montar el tinglado, ¿no? Tener un montón de gente ahí de aplaudidores, pagados, ¿no? Y decir, a ver, pues, que venga para darnos de golpes. No puede sacar a la clase de la gente. Entonces uno dice un ratito, o sea, yo también, bueno, yo también tengo mis límites. Pero yo fui muy cauto a decirle, bueno, primero debatimos y luego nos damos de golpes. Pero él no quiere debatir porque a Correa no le interesa debatir. A Correa no le interesa contrastar los intereses. Como no le interesa a Moreno, porque aquí el problema no solamente es Correa, sino quienes están manejados por Correa. A Moreno no le interesa debatir, a Moreno no le interesa dar cuentas de lo que ha hecho, de su vida de lujo en Suiza. No le interesa. Entonces nosotros decimos, primero debatamos. Ahora sí es que hay que irse a los golpes, pero eso es un extremo. La política no tiene que librarse en rin, pues, o sea, a través de los golpes. La política tiene que ser debate. Pues yo le dije a Correa, debatamos. Y le digo a Moreno, le digo a Glass, debatamos. Lazo le ha dicho, voy a debatir con el candidato del oficialismo. Pero debatamos, debatamos la economía, debatamos el estado de situación del Ecuador, lo que han hecho durante estos 10 años. No les interesa, Claudia. Porque no tienen qué decir, porque se avergüenzan de lo que ha pasado durante estos 10 años. Pero hay que ver cómo se genera un debate en donde todos analicemos qué propuestas están haciendo cada uno de los candidatos y qué país nos espera luego del 24 de mayo. Bueno, nos viene un país de esperanza, porque vamos a salir adelante. Porque tenemos las herramientas para salir adelante. Cuando ganemos, el país va a recuperar la confianza, va a tener ganas de salir adelante, vamos a tener la contribución de la sociedad. Ese es el buen resultado de las victorias electorales. Cuando los países pasan por crisis, por ejemplo, España que tuvo los atentados terroristas, ese atentado terrorista le dio la vuelta a una elección en España. Y no solamente fue el resultado electoral, sino el ánimo de la gente. La gente se unió, ¿para qué? Para combatir el terrorismo. Entendió que habían problemas que iban más allá de sus narices y que había un país por el que tenían que sumarse y luchar. Lo mismo va a pasar en el Ecuador. El resultado electoral va a cambiar el ánimo de la gente. Y la gente se va a sumar, se va a comprometer, va a trabajar por conseguir mejores días y va a confiar en un gobierno que no le va a defraudar. Entonces, yo creo que el Ecuador va a tener mejores días y tenemos los mecanismos, las herramientas y la capacidad para hacerlo, pero también la credencial ética para hacerlo. Y creo que eso va a ser un gran influjo de energía para que el Ecuador pueda retomar sus sendas. No puede quedarse el país así. Este país es un país extraordinario, con gente maravillosa, con recursos enormes. Desde fuera viene la gente. Acabamos de recibir una visita a una persona de Colombia que ha venido en su carro y se ha ido por Quito, por Baños, por Río Bamba, por la costa, por Esmeraldas, ha regresado a Colombia. Y se ha ido en un país envidiable, con una gente maravillosa. Nos ha tratado extraordinariamente bien. O sea, cuando yo veo eso, digo, claro, esta gente ve desde fuera. Y ve el Ecuador profundo, el que nosotros estamos palpando cuando salimos a los recorridos, cuando entramos en contacto con la gente. Ese Ecuador profundo es el que va a permitir que salgamos adelante todos de esta crisis, de esta experiencia, de esta aventura chavista, que es impresentable, pero que además tenemos la responsabilidad de que no se repita. Eso yo quiero ser categórico. Aquí no solamente el asunto es investigar, fiscalizar, hacer la economía. Porque además el señor presidente dice que en el 2021 regresa. Bueno, esa es una apreciación del presidente muy a priori, porque además es un contrasentido, ¿no? O sea, él dice, he hecho del Ecuador un paraíso, pero ya me quiero ir. Eso le decimos de gana. Si ha hecho un paraíso, ¿qué es disfrutar del paraíso? Venga, disfrute del paraíso. Váyase por tierra de Cuenca a Machala. Eso le decimos. A ver cómo está la vía. Váyase. O váyase de Machala a Guayaquil. El 70% todavía de una vía, como hace 80 años. Una de ida y una de regreso. Vaya por ahí, pues no vaya en helicóptero, ¿no es cierto? Vaya por ahí y sienta. Entonces, si ha hecho un paraíso, quédese, señor presidente, a disfrutar del paraíso. ¿Por qué se quiere ir? ¿No? Y además, quédese a rendir cuentas. Porque si él dice que todo lo de su gobierno es una maravilla, que no hay nadie como él, ni nada como su gobierno, entonces quédese aquí. Pero que también el señor Lenín Moreno dé cuentas de lo que ha pasado durante este gobierno. Que dé cuentas de lo que realmente se ha hecho durante 10 años. Pero es importante lo que Andrés Misionaba debatamos y planteen qué posiciones tiene. Sí, por supuesto. Así tiene que ser. Eso es lo que el país espera. Yo siempre estoy dispuesto a confrontar esas ideas. Pero yo creo que también aquí hay una obligación por parte de la candidata oficialista, Lenín Moreno, de dar cuenta de su paso por la vicepresidencia, de lo que hizo después de la vicepresidencia, porque ha sido el único ecuatoriano que ha ocupado una función pública, supuestamente, en la que no tiene contrato, no tiene una vinculación directa, pero es una especie de embajador por lo cual ha estado recibiendo dinero. Es decir, gana sin ser funcionario público. O sea, esas cosas tiene que explicar Lenín Moreno, lo del circo social, lo de un montón de cosas, tiene que explicar. Porque el país lo que demanda es explicaciones. Este es un país muy civilizado. La gente es tremendamente culta y respetuosa, pero la gente no es tonta. Entonces no hay que confundir la bondad del ecuatoriano con que sea la gente tonta. Y la gente quiere explicaciones. Y creo que ha llegado el momento de que Lenín Moreno dé esas explicaciones. Y también Jorge Clas, él como vicepresidente de la República, que ha tenido a su cargo las áreas estratégicas, tiene mucho que explicar ahora que están en cuestionamiento las áreas estratégicas por la declaración que rinde Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ante un juez en los Estados Unidos. Entonces ese tipo de cosas tienen que saberse. Y el país lo que espera es explicaciones. No quiere perseguir a nadie. No quiere hostigar a nadie. El ciudadano común no es tonto. Y dice, a ver, un ratito. ¿Se han presentado candidatos? Pues expliquen, pues. Expliquen qué es lo que han hecho durante todos estos años. Temas todos importantes. Queremos agradecer a Andrés Páez. Recordamos que es mi nombre de Guillermo Lazo, este candidato presidencial. Ellos hablan del posible triunfo el día 19 de febrero. Vamos a mirar qué pasa. Siempre reiteramos aquí que la decisión está en sus manos. Tenemos el derecho a expresar nuestra opinión en las urnas. El 19 de febrero tomemos la opción que más nos interese y más esté de acuerdo a lo que nosotros queremos como futuro del país. Andrés Páez ha hablado de varios temas. Ha hablado de la generación de empleos. Él dice, es posible generar un millón de empleos, que es la propuesta de campaña central del binomio Lazo Páez. También habla de la importancia de la fiscalización. Habla de hacer una consulta popular luego de una semana de posicionarse en el gobierno para hacer reformas sobre todo de carácter, en el carácter judicial. Él habla de que hay que transparentar la información. El país dice, está cansado de oír información y no saber qué mismo pasa. Invita a debatir al candidato del oficialismo Lenín Moreno y Jorge Glass para que las cosas se aclaren y todos tengamos nivel de análisis claro sobre qué ha pasado durante los últimos 10 años, pero también qué ha pasado con el cargo del señor Moreno en Ginebra o qué ha pasado con el cargo del señor Glass manejando los sectores estratégicos. Preguntas que están planteadas. Gracias a ustedes, gracias a Andrés Paz por acompañarnos. Gracias a nuestros anunciantes. Recordamos que este programa llega con el apoyo de MAP, la empresa de Guayaquito, Crudo Banco, el grupo Pro América, CLEB, su fragancia para auto, Movistar, que siempre habla de los planes y programas para este nuevo año. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer momento. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.